Bienvenidos a un nuevo episodio, esta semana les va a ser solo mi reseña y les voy a platicar acerca de Joker 2, de vaya como le pusieron en México, Guasón 2, Folie Adieu, este que Folie Adieu, bueno yo no sé francés, entonces Folie Adieu, bueno se viene traduciendo, perdón, como a locura de dos o locura compartida y va un poco con el tema de la película, pero no de la locura de lo que ves en la película, sino que esta película te causa locura y ahorita les voy a decir por qué, les voy a dar mi reseño en esta, yo tuve la oportunidad de ver Joker 2 la semana pasada y bueno el estreno para el día que va a salir esto, el estreno es al siguiente día, bueno es un preestreno y pues aquí les voy a dar mi opinión, mi reseña y opinión sin spoilers de Joker 2 y además también les voy a dar mi opinión con spoilers al final, pero obviamente voy a avisar para que se salten esa parte y lo vuelvan a escuchar ya cuando ya hayan visto la película para ver si comparten mi opinión con alguna de las cosas que opiné, bueno entonces pues Guasón 2, Joker 2, Folie Adieu es una secuela que no llega ni siquiera al mismo nivel de su predecesora, se queda muy corta y nunca llega a su potencial debido a muchísimos problemas de guión y de que tiene una idea muy interesante pero está muy mal ejecutada y esto lo pude, pues si después de verla la estuve pensando mucho la verdad y o sea, miren Joaquin Phoenix y Lady Gaga lo hacen muy bien, lo dan todo pero no alcanzan, o sea hacen lo mejor que pueden con el material que tienen que tristemente el material que tienen en esta ocasión es muy malo y les voy a decir porque, o sea miren, como se puede resumir la experiencia de ver Joker 2 bueno, hay una escena que perfectamente describe mi sentir, que Arthur le dice a Harley Quinn, bueno en esta ocasión Harley Lee Quinn este, el personaje de Lady Gaga, que Arthur le dice a Harley, please stop singing este, y yo en esta ocasión yo no se lo diría a Lady Gaga porque como muchos saben Lady Gaga es de las mejores artistas de, pues si desde el planeta y canta muy bien, canta hermoso y pues en la película no es la excepción, pues más bien yo se lo diría a Joaquin Phoenix quien de verdad ahora es insufrible como el Guasón en esta película o sea, hubo gente que en la primera se quejó que era, que era muy insufrible no, aquí es al triple y además canta espantoso pero espantoso este, no sé, no sé por qué, no sé si en verdad si canta así Joaquin pero no lo creo porque, si recuerdan esta película que se llama Walk the Line de James Mangold, donde Joaquin interpreta a a Johnny Cash este, un un músico muy importante hace muchos años en Estados Unidos y pues lo hace bien con esa película o sea, ok, ahora sí no sé si realmente él estaba cantando pero parecía que sí, porque si era su voz lo que escuchábamos en esa película entonces llegas en esta y canta canta espantoso y justo el factor musical no le ayuda para nada y bueno pues quienes me conocen saben que yo soy yo soy un gran fan soy defensor de los musicales o sea, ya lo he dicho en reiteradas ocasiones incluso en este podcast que es una de mis cuatro películas favoritas es la de Land es un musical entonces yo, la verdad, yo no tengo problema con los musicales muchos cuando anunciaron que esta película va a ser un musical luego, luego le tiraron hate de no, cómo va a ser un musical qué flojera los musicales son horribles y no, los musicales no son horribles los musicales son muy buenos son increíbles obviamente hay musicales espantosos pero todo depende de la pues sí, la ejecución y cómo cómo esté la historia y bueno aquí pues sí sí falla este pero es que también el problema es que a pesar que nos dijeron que realmente es un musical para mí realmente no lo es porque y justo aquí viene un gran problema del guión la trama nunca se decide por un género en específico y estos cambios como de género son manejados de muy mala forma y aparte el ritmo de esta película es lentísimo entonces no ayuda para nada o sea, de verdad no ayuda para nada o sea, hay momentos en que la película sí está acá súper rápido o sea, va bien hay momentos que neta está lentísimo y se toma mucho más tiempo de lo que debería cuando realmente no nos están explicando nada o sea, no no justifican el tardarse en tanto en una escena cuando realmente o sea, si se necesitara pues sí es por la misma trama pero aún aquí muchísimas escenas están de más no se necesita y aparte eso es lo más también lo más gracioso de todo o sea, hace falta hacen falta muchas escenas que se vieron en los trailers que no están muchísimas y aquí se me hace raro o sea, obviamente pues tanto en DC como en Marvel es conocido que pues los ejecutivos le meten mano a las películas pero aquí si no sería la este pues sí la ocasión porque vaya pues al ser una secuela de una película que fue súper exitosa para Warner Bros y para DC y aparte en la que se dijo que le iban a dar toda la libertad creativa a Todd Phillips se me hace rarísimo que él tenga tantas escenas y que la película igual se sienta cortada en parte se siente muy cortada y justo si ven los trailers van a decir que faltan muchísimas escenas de eso voy a hablar más en los spoilers pero pues sí sí se nota en la misma película y en mismos en algunos mismos puntos de la trama que dices oye pues como que aquí faltó algo como que aquí faltó esta escena entonces mi única teoría es que pues al tener tanta libertad Todd Phillips dijo o voy a grabar estas escenas para despistar a la gente o simplemente la voy a quitar porque puedo y pues el resultado final no fue algo muy bueno en mi opinión y bueno yo creo que la de muchos porque vi muchas reacciones saliendo de de la función que a mí me tocó las vi en línea este y también le pude preguntar a otras personas que la vieron y si fueron reacciones bastante negativas la verdad yo creo que justo esta va a ser una película que o la vas a amar o la vas a odiar yo ni la amé ni la odié yo estoy en el medio pero si me estoy inclinando un poco más al lado de que no me gusta porque entre más la he pensado más no me ha gustado pero por otra parte incluso saliendo dije no tengo ganas de volverla a ver pronto pero luego otra parte me dijo bueno ok tal vez la quiero volver a ver para ver si me gusta más si me gusta menos o para que ya sé cómo es pues tal vez ya ya voy a entrar con otro mindset pero por el momento no no tengo ganas de volverla a ver por ahora este pero sí y bueno como les dije la verdad Lady Gaga lo hace increíble en las escenas musicales y pues ella ella tiene parte de los mejores momentos de la película pero como les dije tristemente el material no que le dieron con el cual trabajar o sea el guión no le da tristemente no le da porque y su digamos su interpretación pues se queda solo en potencial quitando las escenas musicales tristemente y pues Lady Gaga demostró ser una una muy buena actriz también simplemente ahí está Star is Born o incluso yo no soy tan fan de House of Gucci pero en House of Gucci también lo hace muy bien y pues aquí yo creo que si no el material no le dio para mucho y pues tristemente se queda en potencial y justo ahí en esta película hay partes en que con ciertas canciones hacen muy buenos covers y pues vaya es una de las mejores artistas de su generación entonces no nos debería de de sorprender la verdad y luego pues miren es que Folia Dume intenta hacer tantas cosas al mismo tiempo pues es un exceso de géneros un intento forzado de hacer algo tan diferente de la primera parte que se queda como una película más de este subgénero y como les dije solo va a dividir a las audiencias en quienes les van a gustar y quienes la van a odiar y pues algo más que es rescatable de la película además de las interpretaciones de los protagonistas por ejemplo Brendan Gleeson como Jackie como este guardia tiene momentos muy graciosos lo hace muy bien Brendan Gleeson es un actorazo entonces cuando yo si me emocioné cuando lo anunciaron que iba a ser parte del elenco y ya viéndolo en la película pues si es un personaje que odias pero que también no amas odiar y lo hace muy bien Brendan Gleeson y para mi fue de los highlights de la película la verdad y bueno aquí lo mejor lo mejor de la película realmente es la fotografía de Lauren Sher que de por si la película pasada tuvo un muy buen trabajo de fotografía yo creo que aquí es aún mejor sobre todo hay una escena que para como dicen para los que se suben al tren sin decir la palabra grosera porque si no me desmonetizan cuando pueda monetizar claro este para los cinéfilos que se suben a ese tren les van a decir si eso es cine es una de verdad muy buen trabajo fotográfico el de Lauren Sher y para mi la verdad está al nivel de lo que he visto lo que he visto este año como en otras películas que lo hicieron súper bien como ya lo hablé en su momento de The Long Legs de como lo hicieron en Alien Romulus en Civil War y yo creo por el momento obviamente me faltan ver muchas otras películas pero y bueno porque también porque no han salido yo creo que esta va a ser la que le va a dar competencia a Dune Part 2 en mejor fotografía en los Oscars y bueno también no es de sorprenderse pero la buen Hildur saben que no sé islandés entonces no puede decir bien su apellido Gunadotir hizo un muy buen trabajo con el score otra vez la verdad de eso también es de los highlights de la película y pues ahora sí que que les puedo decir Joker 2 falla en muchas cosas tiene aciertos en algunas otras pero como siempre yo creo que la mejor forma es que la vayan a ver ustedes o si son fans de Lady Gaga por supuesto que vayan a la ver y yo creo que la van a disfrutar más si les gustó la primera película también vayan a ver ya formarán su opinión si les gustan los musicales igual vayan a ver si odian los musicales también vayan a ver porque les digo en verdad para mí no siento que sea un musical a full sino una mezcla de géneros si son fans de DC obviamente vayan a ver yo como fan de DC quedé decepcionado sí porque esperaba mucho más no esperaba tanto pero sí esperaba pues mucho más o mínimo que estuviera un poco a lo que me gustó la primera que por cierto la primera al principio cuando la vi me encantó muchísimo y cuando la volví a ver me seguía gustando un buen ya la desde que salió la he pensado y que la he vuelto a ver ya no me gusta tanto como me gustó cuando la vi pero aún así me sigue pareciendo una buena película una muy buena película la verdad para mí sí está en el top 10 de lo mejor de este subgénero pero la secuela sí se queda muy corta para mí pero ustedes pueden formar su propia opinión y bueno ahora sí aquí vienen los spoilers voy a platicar un poquito de spoilers y de unas cosas que tal vez no me gustaron mucho empezando por que está muy recortada y aquí de nuevo aquí vienen los spoilers así que si ya la vieron si quédense si no la han visto y la quieren ver pues regresen después bueno pues les digo se siente muy recortada y se nota porque en los trailers había muchísimas escenas de Harley se le diga como Harley que no están en la película sobre todo uno que involucra un corte diferente de cabello que literal en la película solo lo vemos en una escena hasta el mero final hasta el final donde por última vez sale Harley en la película también hay un hay varias escenas donde están los dos justo bajando las icónicas escaleras de la primera o bajando las escaleras de de la corte y ahí Harley está embarazada y no sale esto y de hecho lo del embarazo solo lo tocan dos veces en la película y de hecho nunca vemos a Harley embarazada y ya hasta el final le dice pero vas a tener mi hijo y ella no contesta nada como dando a entender que tal vez se hizo se hizo un aborto no no queda muy claro les digo hace falta muchas escenas y yo creo que eso fue algo que impactó en la película o sea no sé como lo dije o sea yo creo que Todd Phillips lo hizo porque sí la verdad sí parece tal vez no quería que la película fuera tan larga y originalmente era más larga eso sí la película dura un poquito más de dos horas pero se siente todavía muchísimo más larga por lo mal que está el ritmo pero sí yo creo que justo yo creo que tal vez estaba muy larga y entonces ya pues al final como que dijo no pues saben que ya ya está haciendo muy larga voy a recortar esto y pues yo hubiera recortado otras cosas y así tenías que recortar la verdad incluyendo algunos covers musicales porque no diré números musicales si no son covers que la verdad van muy muy largo y justo ese es otro problema que hay muchísimas canciones que van demasiado largas o sea no les digo no se siente como tal un musical o sea en un musical está hay una razón de ser por las canciones más de mano en la historia si el musical está mal hecho de la nada se sacan una canción de la manga que fue justo lo que pasa en esta película o sea hay canciones que realmente no tienen nada que ver con lo que estamos viendo y escuchando en la escena ya que de la nada se sacan así en otras si tienen que ver pero es que si la quieres considerar un musical es un musical mal hecho la verdad otra voy a hablar de una teoría que por ahí estaba que me lo comentó una amiga que yo nunca vi las filtraciones de la película ni sabía que habían honestamente pero pues había una filtración que me llamó la atención de que el joker realmente no era el joker y pues si puedo entender por qué salió esta teoría porque justo en el final hablando del final que el final mucha gente lo va a adiar porque si le quita bueno de por cierto a la película arruina el final de la primera que el final de la primera era que tal vez todo estaba en la cabeza de Arthur que en verdad todo lo que vimos no pasó que todo se lo imaginó y pues era interpretativo el final y eso era padre pero obviamente esta secuela te deja en claro no 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 todo lo que viste en la primera si pasó entonces olvídense del final de la primera digamos que el final verdadero es este y es que y ahí viene un mega spoiler que matan a Arthur y que lo mata una persona que vemos en la película que es este este inmate de de Arkham que como que lo admira y pues aquí la teoría es que en verdad ese es el verdadero Joker y no Arthur pero no no lo es o sea si entiendo porque mucha gente pensó esto porque pues cuando lo mata se empieza a reír justo como el guasón o sea la clásica risa del guasón pero es que realmente más bien es ese final es como un poco la continuación de la idea que hubo en la primera película que la idea de la primera película era que cualquiera podía ser el guasón no no necesariamente solo Arthur Arthur era como la idea si un poquito el guasón original pero y esta idea que se fugó en Gotham de cualquiera puede ser Joker cualquiera puede ser el guasón y justo pues este final sigue como esa línea pero si veo porque muchos pensaron y salió esa filtración de oye pues yo creo que este pues si este pero es del guasón realmente y por eso mata a Arthur y no la verdad no tiene nada que ver si uno simplemente sigue esa idea y pues también sigue un poco de la idea que históricamente hay muchas figuras este muchos artistas que fueron pues si tristemente fueron asesinados por sus mismos fans en esta locura que sus fans tenían el caso más conocido el el fan de de John Lennon que terminó asesinando a John Lennon aquí es un poco esa idea y yo así lo interpreté y también otras personas por lo que he visto si lo hicieron así otros están diciendo que justo él es porque él este en verdad es el verdadero guasón y no la verdad yo no creo que este final es interpretativo como el otro para mí más bien es un final como te gustó la primera y como todo este final abierto que dejamos no pues mira ahí te va la verdad te vamos a matar a Arthur y vamos a dejar la película súper inconclusa y que sea anticlimática el final es súper anticlimático a pesar que sabes que va a pasar eso porque lo dejan más que claro y todavía lo hace más obvio la película y que eso es algo algo que es espantoso que las películas hagan que hagan algo más obvio de lo que es pues ya llega pasa eso y literal la última escena es un close up a Joaquín Fénix muerto literal y ahí corta la película se va a negros y es súper anticlimático porque deja muchísimos cabos sueltos les digo yo siento que es una película muy muy cortada este y muchos decían que por ejemplo la primera película era una película que se que se mofaba más bien que se que le daba pena ser de ser parte de este subgénero y por eso intentó ser muy diferente este yo creo que esta película es como una película que se avergüenza de ser un musical por eso no se va a lo musical a full y por eso hacen un musical terrible entonces cuando si es musical y pues si eso es eso es lo en cuanto a spoilers pues si como les dije vayan a hacer su propia opinión yo no yo no tengo la palabra en todo tampoco muchos críticos tampoco tienen la palabra en todo siempre hagan su propia opinión tal vez a ustedes les encanta esta película hubo gente que si le gustó mucho por lo que vi saliendo hubo otros que si definitivamente la odiaron y pues eso está bien formarse y dar tu propia opinión y como les digo yo siento que va a ser una película muy divisoria la verdad pero si vayan a ver si son fans de estos actores de Lady Gaga si son fans de DC si son fans de Marvel también la verdad es para todos se vayan a ver si la quieren ver si no la quieren ver y ya después les interesa verla seguramente en unos meses va a estar en Max yo si la vería en el cine por la fotografía y por justo por el score y también por la edición de sonido que son cosas demasiado rescatables yo por eso si la vería en un cine pero obviamente si no tienen ganas y no quieren hacer el viaje no lo hagan y pues vayan a ver cuando veanla en Max si no y eso si eso si les puedo decir hay una película muy increíble ahorita que está en carteleras por si no quieren ver esta que se llama The Wild Robot no voy a hablar de esa película pero está hermosa es de las mejores películas que he visto este año así que si quieren otra opción vayan a ver esa película incluso y bueno ya eso es todo lo que voy a decir al tema muchísimas gracias por escuchar y llegar hasta aquí y nos vemos o nos escuchamos hasta la próxima